Buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? Bienvenidos de nuevo a un día más en un programa de Sin Secretos con Doris. Para los que no me conocen, mi nombre es Katia Pérez y es para mí muy grato tenerlos de nuevo hoy en mi casa. Hoy vamos a hacer una receta práctica siempre con la consigna del mes del Día de la Madre para que ustedes puedan elaborar en casa, en familia, tener un ingreso más. Y les voy a dar diferentes tips como la pueden ir acompañando o hacer variaciones. Hoy vamos a usar un cortador de tezcoba que es una línea muy interesante que está trayendo tips en cortadores, moldes y diferentes tipos de usos que ustedes puedan ver. Es un estante que está en todas las tiendas de tips. La receta que vamos a hacer hoy es de palitos de queso y con un dip de cebollino y tocineta. Los ingredientes que voy a utilizar hoy son los siguientes. Los ingredientes secos ya los tengo medidos. Sería una taza y media de harina todo uso común. Acá tengo pimienta cayena, media cucharadita, una cucharadita de paprika y media cucharadita de sal. Esos son nuestros ingredientes secos. Ya la harina la tengo cernida. Si ustedes desean, si ustedes no les gusta la pimienta cayena que es un poco picosa, por eso solo estoy agregando media cucharadita, la pueden quitar. Si ustedes no tienen pimienta cayena, se pueden sustituir por unas gotitas de picante. ¿Está bien? Estos ingredientes los voy a colocar en mi batidora. Otra cosa súper importante con esta receta es que la pueden hacer totalmente a mano con un estribo, ¿ok? Yo voy a utilizar la paleta o el árbol de mi batidora. Y nuestros demás ingredientes van a ser los siguientes. Aparte de eso, tengo por acá una taza de queso rallado tipo cheddar, pero ustedes pueden usar el de su agrado. 150 gramos de natilla y una barrita de mantequilla, ¿está bien? Una barrita de mantequilla fría. Me gusta hacerlo más con mantequilla, sin embargo, si ustedes quieren sustituirla por margarina, lo podrían hacer. Y, este, entonces, tengo mis ingredientes secos y por acá voy a agregar mi mantequilla cortada en cubos. Es una barrita y, este, vamos a hacer la técnica borona que les he enseñado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto la vamos viendo en el camino. Recuerden que vamos a hacer la técnica borona, entonces, vamos a tener paciencia con este paso. Recuerden que hoy les traigo la receta deliciosa de palitos de queso. Y hoy lo vamos a, además, acompañarlo con un dip de cebolla con tocineta, cebollino. La receta deliciosa de palitos de palitos de palitos. Buenos días, ¿hay alguna diferencia si se hace manual? Para nada, puedes hacerla con estribo totalmente a mano y haces, si no tienes el estribo, puedes hacerlo a mano con las manitas bien limpias y lo vas deshaciendo con las manos en sentido de hacer esta técnica borona. Ven, ya vamos haciendo, este, acá. Acá, como era una arenilla, ese es el punto que estamos buscando para nuestra receta, ¿ok? Ok, ya en este punto que ya está más integrada la mantequilla con los ingredientes secos, vamos entonces a incorporar nuestro queso, que es una taza. Recuerden que estoy utilizando queso cheddar, si ustedes desean utilizar otro, podría ser mozzarella tipo pixero, o pueden utilizar una mezcla de quesos, o queso pepper jack, que es un queso picante, es delicioso y, este, es opcional en ustedes. Pueden usar la taza con quesos mixtos o totalmente, en este caso yo estoy usando queso cheddar. Y además voy a incorporar la natilla, que son 150 gramos. Recuerden que si no les da tiempo de apuntar la receta, los muchachos en unas horas les van a subir las recetas para que la tengan ya escrita y el paso a paso. La natilla que estoy utilizando es natilla común, este, esta tiene un poquito de sal, sin embargo si ustedes quieren utilizar una sin sal o de alguna marca de su preferencia, lo pueden hacer. ¿Esta es la greca de cuántos gramos es la huella de mantequilla? 113 gramos. Ven, aquí a velocidad baja ya integró, ¿está bien? Recuerden que si no tienen pimienta, pueden utilizar, yo estoy utilizando pimienta cayena, le va a dar un color muy bonito, la paprika y la pimienta a la pasta. Estos van a quedar un poquitito ya colorados y van a quedar muy bonitos de manera natural con los condimentos. Si no tienen pimienta cayena, recuerden que pueden sustituirlo por gotas de tabasco. La dejamos unir. Y lo detengo. ¿Este van a que mantequilla o margarina? Mantequilla. Sin embargo, si ustedes no tienen mantequilla, pueden utilizar margarina y hacer esa variación. Bueno, ya acá lo voy a sacar de mi batidora y le voy a dar forma de la siguiente manera. ¿Pasa la receta? Sí, claro, más tardito les van a subir la receta escrita a los muchachos. Vean, por acá yo ahora voy a terminar de unir esto a mano y vamos a usar nuestro cortador de tezcoma. Ya se los voy a mostrar. Entonces, acá yo simplemente uno la pasta a mano. Estamos haciendo palitos de queso con bastante queso. Ok, acá. Bien, acá yo voy a trabajar con un rodillo de pastelería y tengo harina adicional para estirar mi pasta. No necesita refrigeración porque recuerden que yo tenía la mantequilla, la natilla fría. Entonces, la pasta realmente se puede manipular inmediatamente. Si ustedes quisieran hacer esto para la venta o que tienen visitas para el café de un día para otro, pueden hacer la pasta, empacarla en papel film, etiquetarla y refrigerarla. Incluso se puede congelar si ustedes quieren tener una producción de palitos, pero la pasta así como está. ¿Ven? Es totalmente manipulable. Estos palitos son para hacer totalmente manual. Yo la voy a estirar de cierto grosor que tenga aproximadamente un centímetro de grosor o un poquito menos. Entonces, está bien, un poquito menos, tal vez de un centímetro, porque ellos en el horneo van a crecer un poquitito. ¿Ven todas las vetas del queso? Es delicioso, les prometo que les va a encantar. Y además se ve la veta de la pimienta cayenne y la paprika, por eso esa pasta, cuando lo horneen, van a quedar unos palitos muy, muy coloridos. Bien, por acá os vamos a trabajar con este cortador. Esto es lo que me facilita, este cortador es de la marca de Tescoma. Por acá tengo el nombre para que se les facilite a la hora de consultar. Al número de WhatsApp 6130-0606 y con todo gusto los muchachos les van a contestar a ustedes las preguntas que tengan sobre cualquier producto que encuentren en TIPS, si ustedes necesiten o exactamente si necesitaran ese cortador. ¿Cuál es la ventaja de este cortador? Yo simplemente el cortador de palitos lo coloco, lo presiono con mis dos manos. Dice Blanca que no se amasa mucho. No, no, ustedes vieron que yo al final lo que hice, cuando integré la margarina e hice la técnica borona y agrego de segundo, cuando ya está hecha la técnica borona, agrego totalmente la mantequilla y la natilla. En ese momento a velocidad baja, lo unimos, no lo sobrebatimos porque no le quiere desarrollar el gluten. Entonces acá lo presiono con fuerza y lo levantamos, ¿está bien? Acá, ¿cuánta cantidad de palitos me sale con este cortador? Bueno, hay dos maneras de hacerlo y les voy a explicar. Pueden hacerlos y recortarlos pequeñitos o los pueden hacer como yo, como los hice grandes. Van a salir así, larguitos. Entonces, si los hacemos larguitos, nos van a salir aproximadamente con esta receta 26 palitos. Pero si ustedes los cortan a la mitad, les va a salir mucho, más de 50. Y les prometo que ahorita les voy a enseñar cómo queda. Ok, en mi bandeja, totalmente sin nada de grasa, esta es una bandeja antiadherente, las pueden conseguir en tips. Este, coloco directamente mis palitos. No estoy utilizando parchment, no estoy utilizando ningún producto. ¿Por qué? Porque esta bandeja sea antiadherente. Si la de ustedes no es antiadherente, pueden utilizar papel parchment, que lo pueden conseguir en tips. Esto para que no se les pegue. Sin embargo, como los palitos tienen grasa, que es la mantequilla, no se van a pegar, no deberían de pegarse, ¿verdad? Pero si ustedes tienen una bandejilla, que a veces es medio bandida y pega, entonces en ese caso, sí es mejor utilizar algún tipo de antiadherente, como lo que es el papel encerado, papel parchment. Yo prefiero trabajar sinceramente con papel parchment, porque a veces el encerado, en mi caso, se quema un poquito. Entonces el parchment aguanta todo tipo de horneo. Y lo pueden conseguir también haciendo a T-tips. Ahora, ustedes, si quieren hacer estos palitos como más exóticos y picantes, podrían utilizar incluso chiles que no huela, que es opcional. Dice Mónica Molina que se puede usar harina de almendra. Tendrías que probar, porque estos yo los hice, los hago usualmente con harina todo uso. Con la harina de almendra no lo he trabajado, pero podrías probarlo y ojalá nos cuentes cómo te va. Bien, les estaba contando que si me gusta, digamos, si los quisiera hacer pequeños, simplemente los corto a la mitad y me va a rendir el doble. Entonces, con lo que queda acá de pasta, puedo volverla a unir. Está bien. Vamos a poner eso por acá y lo vamos a estirar de nuevo. Bueno, hay variaciones para hacer estos palitos. Si ustedes, en vez de, pueden hacerlos de comino, de repente, en vez de utilizar la cucharadita que yo le agregue de paprika para que tuviera cierto color, pueden utilizar comino para los que les guste el comino o alguna otra especie que a ustedes les guste. Puede ser una cucharadita de hierbas italianas secas, eso sí, ya queda creatividad de ustedes, ¿verdad? Bien, volvemos a estirar la pasta, lo recorto, lo unimos sin ningún problema. Y volvemos a cortar de nuevo con nuestro cortador de tezcoma. Dice Ana que si no tenemos ese cortador, otra idea, usar una rondana. La rondana, ay, ¿qué se me hizo la rondana? ¿Se me la guardó, mami? Ya les voy a mostrar cómo es una rondana, también las pueden conseguir en tips. La facilidad de este cortador es que te saca varios al mismo tiempo. Y la otra facilidad es que nos van a quedar con el diseño de parritas que tiene así, ven, que es muy bonito. Entonces queda lindísimo, pueden hacer incluso hasta galletas. Entonces, es muy, muy versátil este cortador de tezcoma. Entonces, es a creatividad de ustedes. Ven, yo los vuelvo a colocar por acá. Ven, esto es una rondana. Esto también lo pueden utilizar si no tuvieran el cortador de tezcoma. Y lo pueden conseguir también las rondanas en las tiendas de tips. Entonces, yo por acá, si yo quisiera hacer mis palitos más chiquitos, nada más, de nuevo, este, como les explico. Ven, ¿qué fácil sale? La pasta no se va a pegar para nada. Ustedes van a hacer el tamaño que ustedes deseen. Dice Adriana que así puede repetir el número. Claro, con todo gusto. El número de WhatsApp de tips es el 6130-0606. Y ahí los muchachos del call center los va a tener con todo gusto. Recuerden que están habilitadas las tiendas de San Pedro, San José, Liberia y Pavas. Virginia dice que si hay una sucursal en San Pedro. Sí, claro. Hay una sucursal en San Pedro. Puedes preguntar al número 6130-0606 sobre la dirección exacta. Dice Katia que si se le puede echar jamón picado a la pasta y hacer los palitos de jamón y queso. Bueno, en ese caso, si usted los quiere hacer de jamón, bien, bien, bien finito, en corte brunual, ¿verdad? Y, este, hágalos a mano. Para, es más, vean, vean, les voy a dar un ejemplo. Si yo los quisiera hacer a mano y me quedo este trocito de pasta, podemos hacerlos como unos palitos así, claro, más gruesitos, y puede ser que el tiempo de cocción sí varíe, ¿verdad? Pero tratemos de no hacerlos tan gorditos. En el caso de la muchacha que me está preguntando sobre si los podemos hacer jamón, claramente el jamón, ojalá que no se le salga, ¿verdad? Bien, bien, bien picadito, finito. Y ya puedes hacerlo también con otra variación que puede ser jamón. Ahora, el tiempo de horneo. Bueno, yo antes de comenzar el programa, claramente hay que calentar nuestro horno, ¿verdad? Aproximadamente por 15 minutos. Y la temperatura que lo manejo es a 350 grados Fahrenheit, equivale a 180 grados centígrados. Mi horno es en centígrados, entonces lo manejo en 180. Para los que tienen horno en Fahrenheit sería 350 aproximadamente. Súper importante, los vamos a barnizar. Y les voy a contar del producto que tiene Tips, que es maravilloso, que se usa mucho para la parte de la panadería. Y para no complicarnos también con la cuestión de tener que, que a veces el huevo se nos descompone o demás. Bueno, les voy a enseñar un producto de Puratos que se llama Sonset Glass. ¿Cómo se llama el cortador y si puedes enseñar la caja? Sí, claro. El cortador es de Tescoma y es este. ¿Y la caja? Y esta es la caja en el que viene. Lo pueden encontrar en todas las tiendas de Tips o llamando al número de WhatsApp 6130-0606. Ahora, este producto de Puratos, si ustedes nos facilita el glaseado de nuestros panes y es genial para poderlo utilizar a la hora de que queremos dorar nuestros productos. Simplemente, yo lo tengo aquí en un recipiente y lo diluido con un poquitito de agua y directamente sobre mis palitos. ¿Qué le voy a colocar encima de mis palitos? Dice Margarita que sí es, ¿se pueden hacer pequeños con este tipo de mezcla? No, no lo he intentado, tendría que intentarlo. Sin embargo, la semana pasada les enseñé a hacer pequeños. Puedes buscar la receta en YouTube o en la misma página de Facebook y ahí está el video de la receta exacta de los pequeños en los que envolvimos nuestros palitos de queso que se utilizó queso semiduro. Por si tienes alguna duda, puedes ver los videos anteriores. Acá en la tienda de San Pedro, dice Margarita, ¿se puede ir presencial? Sí, claro. Siempre con las medidas y con los cuidados necesarios, ¿verdad? Pero sí pueden ir. Ok, acá voy a utilizar amapola. Bueno, ahí se me fue un poquitín. Si no les gusta la amapola, pueden utilizar ajonjolí, pueden utilizar queso parmesano, con queso parmesano quedan deliciosos. Y van directo al horno, a la temperatura de 350 grados Fahrenheit. Claro, si los hacemos a mano son bien rústicos, ¿verdad? Pero sí es viable. Y con el cortador de tezcoma van a mantener la forma que yo les hice. Además de esto, los vamos a acompañar con un dip de queso crema con tocinete y cebollino. Se los prometo que es fácil, rápido de hacer cuando tenemos visitas en nuestro café o queremos consentir a mamá en este mes. Entonces, de nuevo, le coloco un tezcoma. ¿Qué es lo que está en ti? Ok. Es que mi mamá me está diciendo que no, como tenemos niños acá, a veces son dificilitos para comer ciertas cosas. Entonces no le voy a poner amapola a estos. Pero estos sí, recuerden que es opcional, pero sí los pintamos un poquito para que ellos queden más doraditos con nuestro producto de puratos, que es el sunset glass. O sea, sirve para también barnizar nuestros panes y queden totalmente doraditos. Es un sustituto en vez del huevo con leche. Ok. Los horneo. Aproximadamente se hornean por 25 minutos, aproximadamente. Yo voy a esperar a que ellos crezcan y estén doraditos por abajo, pero voy a bajar mi temperatura a 160 grados para que ellos queden totalmente sequitos por dentro. Porque si los horneamos solamente a 180, ellos van a crecer, pero pueden quedar cruditos en el centro. Entonces, le dan aproximadamente 10 minutos, bajamos la temperatura a 160 para que no se nos quemen y ellos queden doraditos y crujientes por dentro. Dice Rosalba, si no tenemos ese líquido de puratos, ¿qué me untamos? En ese caso, ustedes pueden untar yema o huevo con un poquito de leche, lo diluyen. Pero ese puratos es genial si ustedes tienen algún emprendimiento o quieren hacer panes, eso les dura y les ruinde bastante después de haber tu ser refrigerada y va a durar de una manera muy bonita los panes. Ahora vamos con nuestro dip de queso crema. Acá tengo mi tablet, mi cuchillo, recuerden que yo utilizo la marca de Gustov, que también lo van a conseguir en todas las tiendas de tips. Este lo he tenido por años y les prometo que es una herramienta que es totalmente de calidad. Es de... viene de Alemania. Bien, por acá yo voy a hacer mi dip a base de queso crema, para que no compremos a veces los comerciales que tienen aditivos y no sabemos qué es lo que traen. Entonces, yo aquí tengo 200 gramos de queso crema que voy a poner en este tazón y por acá tengo 100 gramos aproximadamente de natilla. Esto porque voy a aligerar mi queso crema. Vamos a ver si va a necesitar un poquitito más de los 100 gramos de la natilla. Eso depende qué tan líquido, qué tan espeso ustedes lo prefieran. Esto lo estoy haciendo totalmente a mano. Este dip les va a encantar. Si quieren ver una película, acompañar los palitos de queso. Este, de repente, si ustedes quieren comerlo con tortillitas, cositas así. Recuerden que los palitos de queso lo pueden también utilizar para acompañar de repente un cóctel o para montar una tablita de gemones y quesos. Eso queda totalmente opcional en ustedes. En mi caso, yo voy a agregar un poquitito más de natilla para aligerar un poquito más el queso crema para que nos quede un poquito más fluido. Entonces, de los 100 gramos de natilla que les estoy diciendo que yo agregue, voy a agregar tal vez un cuarto de taza más de natilla. Dice Ana que dónde veo el video para verlo desde el principio. Y dice Maggi, ¿dónde está el que pegó? Y Isa dice que si van a subir la receta. Sí, la receta la van a subir en unas horas. Y el video, no se preocupe porque el video siempre va a estar de manera permanente. Entonces, cuando yo termine de hacer el video, ustedes van a poder ver el video todas las veces que ustedes deseen. Entonces, estoy agregando un cuarto de taza más de natilla. Bueno, yo creo que si la natilla es crema ácida. Este, sí. También la conocen como crema ácida, pero es natilla común, casera, que ustedes pueden conseguir en cualquier supermercado. Ven, la idea de usar natilla es para yo poder aligerar más mi queso crema y enriquecerlo más. Es que preguntaba eso, ¿qué es la natilla? La natilla casera, totalmente. Pero si es que más. Sí. Bien. Ahora, acá le vamos a incorporar entonces cebollino y tocineta. Yo por acá, yo ya tenía mi tocineta. Aquí yo tengo tocineta que simplemente la coloqué en un sartén y la cociné sin nada de grasa porque la tocineta tiene mucha grasa. Les va a salir bastante grasita. Entonces, le voy a dejarla así tostada y son alrededor de 100 gramos de tocineta. Por acá, tengo cebollino fresco. El cebollino, bueno, este cebollino, de hecho, mi mamá lo sacó hoy de la huerta de mi casa porque les gusta sembrar. Entonces, ustedes pueden comprarlo en cualquier supermercado. Entonces, vamos a utilizarlo a nuestro gusto. Si no les gusta el cebollino, podemos sustituirlo por perejil. Entonces, por acá, simplemente lo que voy a hacer es picar mi tocineta en trocitos. Son mi cabeza si es temacia o sour cream, sour cream. Sí, es como una natilla más liviana, pero yo estoy utilizando natilla normal. Ustedes usan de la marca de su preferencia. Voy a dejar un poquitito de tocineta, voy a picarla toda. Ustedes le van a incorporar la cantidad que ustedes deseen. ¿Está bien? Yo voy a dejar un poquitito para decorar. Y vamos a incorporarle el cebollino. Vamos a hacer un corte brumán, bien, bien picadito. Si a ustedes no les gusta la tocineta, pueden sustituirla por cualquier otro producto. Puede ser chile morrón, puede ser alcachofa. Ya eso queda a discreción de ustedes. Pero es que este es delicioso. Si no les gusta con tocineta o mucha tocineta, yo estoy incorporando 100 gramos. Pueden incorporar un poquitito menos. ¿Ok? Entonces, acá de mis 100 gramos voy a dejar este poquitito. Bien picado. Para dejarle ese crunchy arriba. Y por acá voy a cortar bien finamente mi cebollino. Cebollino fresco y enlazado. Yo le estoy incorporando una herramienta, pero ustedes pueden incorporarle la cantidad que ustedes desean, ¿verdad? Y por acá voy a cortar un poquito más para decorar, para que se vea bien bonita la presentación final. Si las hacen, suban las fotos, compártanla. Ya he visto que han hecho la torta chilena, la carlota, que hacen recetas muy, muy bonitas. Los felicito. Me encanta cuando compartan recetas, porque eso, de verdad, les traemos las recetas con todo cariño, con mucho esfuerzo, para que ustedes puedan compartir y hacer cosas nuevas. Entonces, por acá, yo le voy a agregar pimienta al grano. Ustedes saben que a mí me gusta usar las cinco pimientas. Un poquito. Si no les gusta la pimienta, este... Pueden usar solamente la sal, pero vamos a incorporarle sal y pimienta, ¿está bien? Dice Ana que si en vez de cebollino, ¿qué más se le puede agregar? En vez de cebollino, pueden sustituirlo con el perejil. Un poquito de sal y lo mezclamos. Ven, es un dip totalmente casero. Si ustedes desean dejarlo más fluido, nada más le agrega un poquito más de natilla. Por acá, yo lo voy a pasar a un tazón, ya para compartir. Y, si ustedes desean hacerlo, lo pueden conservar en refrigeración. Voy a pasar acá a mi casita. Todos estos tipos de homenaje. Recuerden que Tipses es especializado en hotelería. La parte de instrumentos de hotelería, homenaje, restaurantes. Y pueden encontrar muchos recipientes así de bonitos. Por acá, entonces, yo voy a colocar un poquito de mi tocineta. Y un poquito de cebolla. Lo voy a colocar por acá. Y ya les voy a mostrar los palitos de queso. Por acá, yo tengo un plato. ¿Cómo van a quedar los palitos de queso ya horneados? Los palitos van a quedar de esta manera. No se deforman. Recuerden que cuando los hornean a 350 grados centígrados, por aproximadamente 20 a 25 minutos, bajo el calor para que ellos queden tostaditos por dentro. Por alrededor de 10 minutos. Ustedes los van a probar. Porque todos los hornos a veces son diferentes. Entonces, estos son los palitos ya horneados. Ven que mantienen el diseño del cortador de tezcoma. Si desean hacerlos para venderlo, lo empacan bien bonito, con lacito o con un papel adhesivo. Este, y pueden tenerlos para la venta. Entonces, ya por acá, esa sería nuestra receta de hoy. Acompañado de un delicioso tip de cebolla con tocineta. Espero que los hagan, que nos cuenten para compartir una tarde de café con su familia. Que si quieren ver una película en cine, etc. Recuerden, escribirnos al número de WhatsApp, 6130-0606. Si tienen algún tipo de duda sobre los productos que estamos utilizando hoy. Recuerden que estamos utilizando el cortador de tezcoma para hacer palitos. Y pueden hacer también galletas o palitos dulces. Y estamos utilizando nuestros onces de glas para poder hacer nuestros palitos o nuestros panes. Es muy versátil de la forma que queden más doraditos, más bonitos. Y ustedes pueden ponerle semillas de amapola, ajumolí, queso parmesano. Lo que es su imaginación y todo lo que ustedes deseen. Es un gusto haberlos tenido hoy. Espero que hagan la receta. Y nos vemos el viernes en más transmisiones. Que Dios los bendiga. Y que tengan buen día.